Música Bien, este es el momento que dedicamos cada sábado para ponernos en contacto con el cine un arte que a algunos nos apasiona año 1979, 113 minutos larga la película, ¿no? generada en los Estados Unidos con la dirección de David Reich y basado en la novela de Arthur Haley con música de un argentino, Lalo Schifrin esta se llamó Concord Aeropuerto protagonizaron la película Lendelon Robert Wagner, Silvia Christel, George Kennedy entre otros estos pequeños datos para hablar de quién realiza justamente la versión central de esta película la versión musical que no es Lalo Schifrin en este caso sino Frank Purcell y por qué elegimos a Frank Purcell porque Frank Purcell falleció justamente un 12 de noviembre del año 2000 fue un gran director y creador musical de origen francés así que con los arreglos especiales que que realizó Frank Purcell para esta oportunidad aquí está el tema central de Aeropuerto 79 Concord La Iglesia de la Iglesia la Iglesia No, no, no 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 No, 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 no